¿Qué dinero era él? Ahora sí, amigo, una partida con Pochumones. El crack, queremos decir que viene repartiendo la comida. Con saludos para las rosas. Saludos para Portland, cracker. Portland, ¿dónde está Portland? El terror de Londres. Tenemos a D'Artagnan, señor. D'Artagnan, uno de los grosos. El día que yo encuentro a una persona que hable de bien de mí, ¿sabes qué? La buena derecha. Se sigue sumando al club de los que habla mal. Pero claro, tenés miedo a mi vieja. Siguiente, yo. Ahora te hablan sido. El año pasado fue muy mal. Pero el año pasado. Mi vieja pasó todo el año mal, ¿viste? Y la tuvimos que acompañar. En medio de una comida, y era mi hermano y yo. Dos personas para cuidarla. Se termina. Aparte, soy el mayor. Y claro, no me dio una comida. No, no, esa cosa no. Esa ni hija de puta, eh. ¡Ey! No cambia más. Se acaba, leemos de esto. No cambia más. ¿Qué es verdad? Son todos divinos, son todos divinos. Eh, sí, boludo. ¿Ya vinieron ya? Es lo más lindo que hay. Es fácil la cosa. No perder el nexo. ¿Con quién hablás con los cubanos? Este, que la motora tiene ropa. ¿Quién es? Mandela? La mayoría de la gente. Anda con mierda, te queda en cualquier lugar. Habrá conflicto entre uno y otro, viste, con los cubanos. ¿Qué ha sido así? ¡Tarta! ¿Qué te pasó? No vamos a detener a todos a favor ni tampoco. Bueno, ahí ya empezaron las debilidades. Es muy difícil que todas tus facetas, es muy difícil que todas tus facetas. Ahora yo digo, tenés al Rey un tanto expuesto. Lo choquiste. Claro, después de alguno vas a chocar. Claro. Tenés que tratar de hacerte un hueco para huir. No, no tomas el personaje como yo digo de... No, allá, allá. Que se haga un hueco para rajar, mirá, Rey. Si no por la vida encima, en rajar así. Claro. Ya. Eso... Ya no estaría vivo a cerrar. Eso es calidad. Calidad. Es buen sabor. Cambio, hijo. Cambio. 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 Pasa que el pincho de este... Pincho de ese, supongo. Ah, lo estoy diciendo. Bueno, yo quisiera saber ahora, Darta, ¿Cómo vas a hacer para...? ¿Vas a andar todos? Para acomodarte un poco. Para acomodarte un poco. ¿Ves? ¿Ves el pincho ahí viejo instalado? ¡Ojo! Me contó que estaba por allá abajo, que había que tener unos 10 para... la casa, no sé qué. Eso sí. A mí me acuerdo lo que me acuerdo. Aquel se quebró ahora. Tranquilo. Se quebró el hueso calcaño. Está defendido eso. ¿Qué es el hueso calcaño? De aquí, de acá. No, el calcaño, sí. Ese. ¿Qué se juega? Sí, sí, aquel sabe lo que es. El hueso más grande que tiene el pie. ¿Cuál es? El talón. El talón. El talón. Se llama calcaño. ¿Se cayó? Calcañar se llama calcaño. ¿Se cayó? Se acaba este... ¡Oh! Un pollo. ¿Qué fue eso? ¿Un pollo? Dos años. Dos años y medio. Está bravo esto. Sí, sí. Casi tres veces. Me ha jodido. Está. Ah, sí. Sacá eso, sacá eso. ¡Ah, salado! Otro pollo más. Realmente está despollando. Darta, ahora sí que estamos mal de verdad. Ahora sí que estamos mal de verdad. Ahora recién. Esto está feo mismo. ¿Quién fue? Me parece que se acaba esto. Estamos en abril. Estamos casi... Ya es el pollo un poco. El griego. El griego. ¿Sí? Casi en la un año. ¿Y eso? ¿Comió eso? Se cayó. Se cayó de... Esos son... Esos son hombres. Esos son hombres. Podés comer otro pollo más. Bueno, yo sabía. Sí. La gula. La gula, la gula. Uno de los grandes pecados capitales. Claro. La gula. La gula. La gula. La gula. Increíblemente por ahora no pasa nada. Pero... Momentáneamente. Por ahora. La gula. La gula. La gula. La gula. La gula. La gula. Esos están en el aire. No. Se nos va. Se nos va. Se nos va. Se nos va D'Artagnan. Todos se van como con un resorte. Sí, sí, sí. Se nos va. D'Artagnan se nos fue una gran partida. Ganó el Kraken tranquilamente. ¿Cómo ustedes van a estar?